La abordamos de inmediato. Comenzamos con los conferencistas nacionales y extranjeros que compartieron avances significativos en cuanto a la enseñanza del idioma inglés y también actualizaron sus conocimientos y técnicas en Better Learning Conference. Este evento se llevó a cabo gracias a la Universidad de Cambridge, quien fue la encargada de traer a los expositores. Nelly Ayer nos tiene toda la información a continuación. Cambridge University Press, editorial de la Universidad de Cambridge, tuvo el honor de realizar la ceremonia de inauguración de Better Learning Conference, conferencia internacional que trajo a nuestro país a reconocidos investigadores y expertos lingüistas que formaron el equipo de currículo nacional de inglés, desarrollado en el año 2015 junto al Ministerio de Educación del Ecuador. Hicimos el desarrollo curricular, fuimos invitados por ellos a finales del 2015 y este es el currículo para la enseñanza de inglés que está en vigencia para instituciones públicas y privadas. Es muy pronto para saber cuáles son los resultados, pero ya podemos notar indicios porque en la Universidad de Cambridge lo que buscamos es un enfoque comunicativo, algo en lo que nosotros podamos enseñar a través de destrezas y alejarnos de aspectos de gramática y vocabulario que a veces nosotros como docentes priorizamos pero que no son necesarios. La idea del seminario fue enseñar cuáles son los caminos de desarrollo para los profesionales. Existe un marco de referencia para desarrollo profesional de docentes que se sigue a nivel mundial y todas las charlas y conversatorios que hoy día vamos a tener con docentes están bien informadas por este marco de referencia. La Universidad Cambridge busca siempre un enfoque comunicativo. Por eso todas nuestras investigaciones a nivel mundial se basan en la utilización genuina del inglés y todo lo que nosotros producimos en cuanto a metodología y enfoque trata de ser bien informado en ese sentido. Buscamos que nuestros estudiantes logren un enfoque en el que puedan comunicarse en la vida real y en aspectos cotidianos. A la ceremonia de inauguración asistieron autoridades gubernamentales.